Él transforma los ríos en desierto, los manantiales de agua en aridez, la tierra fértil en marismas por la depravación de sus habitantes. Transforma el desierto en estanques, el erial en manantiales de agua. Coloca allí a los hambrientos y funda en una ciudad para habitar. Siembran campos, plantan huertos, recogen cosechas. Los bendice y se multiplican, y no les escatima el ganado. Si menguan, abatidos por el peso de infortunios y desgracias, el mismo que arroja desprecio sobre los príncipes y los descarría por una soledad sin caminos, levanta a los pobres de la miseria y multiplica a sus familias como rebaños. Los rectos lo ven y se alegran, a la maldad se le tapa la boca. El que sea sabio, que recoja estos hechos y comprenda la misericordia del Señor.